...cuál ninguno más radiante que la luz, es más de lo que diga, lo que pueda componer. Y el que hace más querido hacerlo cada vez, no puede recibirse. ¡Aleluya! ¡Y el nombre de Jesús! ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! ¡Aleluya! Ahora vamos a ver cómo la hacen ustedes, ¿listo? ¡Van a esa pasito y ustedes van a seguir por el sentido de que está en la pasión! ¡Aleluya! ¿Listo? Dice, por qué ahí. ¡Que estamos atraídos cada día! ¡Aleluya! En serio, Juan, ninguno más radiante que la luz, es más de lo que diga, lo que pueda componer. Y el que hace más querido hacerlo cada vez, no puede escribirse, ni aun a la mitad. ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! ¡Aleluya! ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! ¡Ven como un tesoro que mora en nuestro ser! ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! ¡Ven como un tesoro! ¡Ven como un tesoro que queremos machinar! 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 Si ya se hace más querido, hacerlo cada vez, no puede decirse que aún a la mitad de él como un tesoro que queremos activar. Al bebé en la iglesia tanta gloria estalló, callando su riqueza no es más que el asesor, aquí se está mi parte en el vestir y su poder, y en la sangre más querido hacerlo cada vez, no puede decirse que aún a la mitad de él como un tesoro que queremos activar. Queremos activar. El sentimiento espiritu que ahora es nuestro ser, cumpliendo nuestro espíritu, no nos da todo el, lo que digo con los tacos nos devolta el corazón, con eso lo queremos cometer a devoción. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede decirse que aún a la mitad de él como un tesoro que queremos activar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por tu recobro tampoco tu nombre, Señor! ¡En ti me tu riqueza con la energía tan perdón! ¡Aleluya! 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 ¡No puede! ¡Aleluya! ¡Empiezca, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡A la mitad! ¡Oh, señores! ¡No! ¡Qué queremos! ¡A la mitad! ¡No puedes vivir! ¡Y aún a la mitad! ¡Qué queremos! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡No puedes vivir! ¡Aleluya! 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 No puede escribirse ni aun a la mitad Te ves como un tesoro que queremos más y más No puede escribirse ni aun a la mitad Te ves como un tesoro que queremos más y más ¡Aleluya! 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 Te ves como un tesoro que queremos más y más Amén Gloria al Señor Amén Este es todo precioso Este es todo anhelado Señor, te damos gracias Señor, por esta confusión Señor, por esta alabanza preciosa que había preso hermanos Señor, que traíste de la localidad de Marajo, bendito Dios que seas tú, Señor bendicioso, Señor que seas tú, Señor tomando control de tu vida y por Dios llévanos más de tu presencia Señor Amén 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 De verdad que uno no sabe de lo que se pierde hasta que uno no sabe de lo que se pierde Amén y uno no sabe en el servicio de tiempo hasta luego Amén Amén Amén